Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy bonito día. Yo soy Patricia Flores Hernández, colaboradora de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y es un gusto para mí poder compartir una cápsula más con todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar una técnica súper sencilla y que nos va a ayudar a tener, ahora que estamos invertidos en tiempo en casa, ahora que estamos debida a esta contingencia, que seguimos en casa para que podamos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra pareja o inclusive para que nosotros podamos trabajar. Nos va a ayudar como una técnica de relajación, como una técnica para que acabemos con el estrés ante el cual nos estamos, pues nos estamos combatiendo en esta contingencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta técnica se llama esgrafiado, es una técnica muy sencilla, es una técnica arquitectónica que la ocupan las personas que diseñan, ¿no? Como su nombre lo dicen los arquitectos, las personas que se dedican a la construcción, pintores, entre otros. ¿Cuáles son los materiales que vamos a ocupar? Son muy prácticos, no necesitamos comprar nada, seguramente muchos de ellos los tienes en casa. Tenemos aquí a Crayolas, no necesitamos comprar, tenemos Crayolas, yo tengo una pintura en Vinci, puede ser también un conocido de una pintura que es para zapatos y vamos a necesitar algo que tenga punta, yo tengo aquí algunas agujas capoteras, tengo esta aguja que no tiene punta para que niños o niñas pues más pequeños puedan utilizar sin lastimarse. Y tenemos aquí algunos pinceles que vamos a ocupar. Muy bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ocupar algún material que sea un poco más resistente en cuanto a la hoja, que sea de color blanco de preferencia. Yo traje este papel cascarón, puede ser cartulina, también nos puede ser útil. Y el primer paso que vamos a hacer es colorear nuestra cartulina. Esta está rayada, yo te decía, es un material, es un trabajo que todas las edades podamos ocupar. Y este lo ha comenzado mi nena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintar en todos los espacios de nuestro papel blanco. Tú puedes poner alguna música, alguna música de relajación para que te ayude a hacer esta técnica. Podemos pintar, vamos a colorear. Y no es necesario que tengan un solo color. La idea es que tú juegues con los colores que te dejes llevar y que podamos pintar. Puedes hacer el trabajo con alguien más, podemos pintar. Vamos a rellenar todo nuestro papel cascarón o la cartulina, la hoja en la que estamos trabajando. Si tú lo quieres puedes hacerlo de esta manera, puedes hacer círculos, puedes hacer líneas rectas y lo que nos va a quedar va a ser algo así. Aquí ya está todo el cuadro pintado y ese sería nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso, vamos a pintar. Tú puedes elegir, yo te decía entre una pintura como esta que es Vinci. Yo voy a ocupar esta pintura para zapatos para que seca más rápido. Es importante que dejes que este material seque para que podamos hacer nuestro siguiente paso. Entonces, también sin temor alguno, vamos a empezar a pintar en la parte superior de nuestro arte, de nuestra hoja donde ya pintamos con crayolas. Sí es importante que sean crayolas para que nos permita después trabajar. Vamos a esperar a que seque un poco y volvemos a pintar. Yo ya tengo aquí listo para que podamos avanzar en este tiempo tan breve. Esto. Yo lo hice así. Nos va a quedar un poco tenue, vamos a dejar secar y volvemos a pintar. Volvemos a poner más pinturas hasta que quede totalmente oscuro. ¿Ves? Es muy práctico y son materiales que en realidad niños y niñas pueden ocupar o que nosotras podemos conseguir y que seguramente tenemos en casa. El siguiente paso es que ya nos quedó algo así. Está totalmente oscuro. Ahora, estas brochitas las íbamos a ocupar por si utilizamos la pintura bici. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con algo que tenga punta, por ejemplo, si los niños y niñas con los que vamos a trabajar en casa son muy pequeños, tú puedes ocupar un clavo para concreto o un clavo normal que ocupamos en madera para que disminuya el riesgo de que ellos y niñas se las tienen. Y entonces, podamos explorarlos. Simplemente vamos a hacer líneas y podemos ver cómo es que la combinación de colores que hemos hecho en la parte inferior a la pintura va a empezar a que nosotros y nosotras podamos trabajar esta técnica. Podemos realizar dibujos, quizá las personas que tienen mayor habilidad en cuanto al dibujo, ya puedan realizar algún dibujo más detallado en animales, en algún paisaje. Quedan muy bonitos. Yo voy a ocupar este lapicero. Yo te decía, podemos ocupar varios. Este lapicero ya no tiene cinta y la punta es de metal y es muy delgada. Entonces, a mí me facilita mucho esta técnica. Y entonces, ahora podemos solamente relajarnos y comenzar a dibujar lo que tú, o lo que te sea más fácil, lo que tú consideres. Esta técnica nos ayuda a estimular habilidades visuales, cognitivas motrices, inclusive en niños y niñas de edad preescolar o de edad primaria. Es una técnica que yo te mencionaba. Nos ayuda a relajarnos, a desestresarnos. A las y los adolescentes también les funciona mucho porque ellos tienen mucha creatividad y pueden realizar un sinfín de dibujos. Pueden hacer corazones, puedes hacer... ¿Ves? Es muy fácil. Es una técnica donde tú vas a ir descubriendo todos los colores que hay y puedes ir trabajando sobre ella. ¿Ves? Es muy fácil y es una técnica muy rápida que podemos compartir en este tiempo de calidad con nuestras niñas y con nuestros niños en casa. Este, por ejemplo, me ayudaron a elaborarlo. Podemos ir jugando con los colores y es muy fácil. Yo te recomiendo que te asignes un tiempo. Ahora que tenemos, quienes tenemos la oportunidad de estar en casa con nuestra familia, asignémonos un tiempo, trabajemos un tiempo de nosotras mismas, hagamos que podamos expresarnos otra vez de esta técnica para liberar esa tensión y para que también estemos mucho mejor en cuanto a salud emocional, a salud mental. Es de saber que esta técnica nos va a ayudar también a desarrollar esa creatividad que hemos abandonado por la rutina laboral. Y a niños, niñas y adolescentes también les va a ayudar a que explayen, a que expresen sus sentimientos, pensamientos, ideas y también a trabajar sobre las habilidades artísticas que cada una de las personas de nuestro hogar puede tener. Es una técnica súper sencilla, es una técnica que a niños y niñas, sobre todo de edad preescolar, se les hace asombroso, se les hace impresionante el ir descubriendo la combinación de colores que ellos mismos y que ellas mismas han trabajado. ¿Ves? Es muy fácil, yo espero que esta técnica te ayude a trabajar en casa a compartir tiempo de calidad. Yo estoy muy agradecida por compartir contigo una de las cápsulas que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca trae para ti. Si te ha gustado esta información, regálame un like, comparte para que tú consideres que les sea útil esta información. Y nos vemos en la siguiente. Gracias.